Hemos colocado una cámara y algunos micrófonos dentro de este vehículo con la intención de apoyar a la gente con transporte gratuito. En este momento voy recorriendo algunas calles en busca de personas que yo considere están esperando transporte, ya sea un taxi o el camión. La intención es preguntarle a la gente que yo considere están esperando transporte, que yo me ofrezco para llevarlos totalmente gratis. Y vamos a ver cuál es la reacción. Esto va a estar muy emocionante, vamos a ver con quienes nos topamos el día de hoy. Vamos a ver si hay gente esperando transporte en la siguiente glorieta, porque muchas veces no tenemos la posibilidad de pagar un taxi, de pagar el camión. Y qué mejor que apoyar a nuestros hermanos mexicanos. Y bueno, al parecer aquí hay varias personas. Veo que está una muchacha, una chava cargando un bebé, supongo que es su hijo. Voy a bajar el vidrio y vamos a ver si la lo voy a convencer de llevarla hacia donde ella se dirija. Hola amiga. Hola. Disculpa, ¿para dónde vas? Para mi trabajo. Ah, oye, mira, lo que pasa es que ando otorgando transporte gratuito. Me gustaría llevarte al lugar a donde te diriges, totalmente gratis. Voy a decir un mandado. ¿Para dónde te diriges? Es que te vi parado y dije, a lo mejor está esperando taxi o no sé, algo así. No, gracias. No, no lo conozco. Oye, pero ¿por qué razón? ¿A poco me veo tan mala persona o qué? No, pero es que lo que pasa es que no me había hablado así un desconocido y no me confió de la gente. Mira, pues me gustaría apoyarte llevándote de manera gratuita. ¿Cómo ves? Gracias. Ah, mira, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una labor para apoyar a la gente ahorrándose lo del transporte y ahorita veo que, bueno, consideré que estabas esperando transportes por eso que te hablé y me gustaría llevarte, pero no quiero que desconfíes. No lo conozco. La verdad es que traigo muy buenas intenciones de llevarte a donde tú vas. Al igual aquí traigo los logotipos en el carro y para que no desconfíes, estamos haciendo una labor apoyando la economía de la gente, otorgando transporte gratis. No vayas a desconfiar, ¿eh? ¿A poco tengo cara de malo o qué? Pues no tanto, pero... Creo que yo considero que no tengo cara de malo, ¿eh? Al igual, ¿qué dices? Es con la intención de apoyar a la gente. Bueno, va. ¡Órale, súbete! Bueno, pues, se lo acepto. Ok, va. Ya te abrí. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Ah, caray, mira. Ya le di para atrás, caray. Ay, creo que ya se espantó el bebé. Sí, ya se espantó. Oye, no vayas a desconfiar, ¿eh? No, es que ya ves que a veces da un poco de miedo subirse a un carro. Ah, eso sí, ¿eh? Eso que ni qué, ya le voy a subir el vidrio. ¿No te importa que vaya el clima prendido? No. Yo creo que es por el calorzazo que hace allá afuera, ¿eh? Sí, sí, hace mucho calor. Sí, 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 no, está con todo el calor, oye. Ah, ya va a tomar su lechita. Sí. Oye, ¿para dónde te llevo? Pues me voy a poner el cinturón. Lo que pasa es que tengo una mala costumbre de andarme desabotonando el cinturón. Pero ya ves que por seguridad, ¿eh? Sí, por seguridad. Pues para la colonia del Valle, si no es mucha molestia. Oye, ¿no te quería subir? No, es que no lo conozco y casi no me confío de la gente. Sí, tienes razón, ¿eh? Hay gente que luego se quiere aprovechar de muchas circunstancias, ¿verdad? Oye, ¿y para dónde te llevo? Pero ya no trabajas, ¿o qué onda? No, ya no. Es que lo que pasa es que como me corrieron. No, pues sí, fíjate que se me metió la idea de apoyar a la gente con transporte gratuito. ¿Cómo ves? Pues es un bien porque hay personas que no tienen dinero para pagar el transporte y mucho menos para su alimento. Sí. Y pues ya ves que del rancho a veces vienen unos y vienen caminando. Ah, oye, eso sí es cierto, ¿eh? Más que nada la gente de las comunidades, ¿verdad? Sí. Y ahorita están atacando. Oye, ¿y tú trabajas o qué onda? Este, sí. Ah, y si no has tanta indiscreción, ¿en qué trabajas? De albañil. ¿Y por qué razón te ocurrieron? Porque es que empecé a llevar a mi niño. Oye, te veo bien galanazo acá con los lentes, toda la cosa. ¿Vas a galanear por allá o qué onda? No, güey, aquí hay un encargo. Pues es que me gusta usar los lentes. Ok. Oye, pero eso es una especie de discriminación, oye. ¿No lo crees? Bueno, que te corran por llevar a tu bebé. Bueno, al igual, y hay patrones muy exigentes, ¿no? Ey, si te ven chidos, ¿eh? Azules, ¿verdad? Sí, gracias, sí. Sí, son azules. No, que se me hace que sí vas a ver allá. Tal vez vas a ver allá a la chica o algo. Ah, sí, sí. Sí, voy a ver a la novia. Yo ya me sentí, este, discriminada porque, este, no me querían aceptar a mi niño ahí. Ah, bueno, sí. Ah, ya ves, dale a ti, ya ves. No es mi novia, apenas ando en eso. Ah, órale. Como que estás en el proceso de conquistarla. Ajá, sí, ándale. Órale, qué bien, ¿eh? No, pues, chido. Sí, hija. Oye, ¿y no has pedido trabajo en otro lugar? Pues, este, he estado buscando. Lo que pasa es que ya no me dan porque, este, porque por la misma razón que tengo al niño. Pero faltó la rosa, ¿no? No, pues, es que ahorita, pues, no, no he tenido trabajo. Por eso, voy nada más a verla a su casa, que cómo está, espero, pues, que esté bien. Más que nada, ¿ah? Sí, más que nada que esté bien. Ah, o sea que tú, cuando pides trabajo, les comentas que, que tendrías que llevar a tu hijo. Sí, 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 les comento. ¿Y qué te dicen que no? Que no, pues, que no, no, no nos aceptan así. Pues, es que, cuando uno se quiere de verdad, lo material sale sobrando, ¿a poco no? Sí, eso sí. Y lo que importan son las buenas acciones, no sé, los, los detalles, ¿no? Sí. Oye, como que ya estamos como que muy en confianza, ya ves, ni te quería subir, ¿eh? Estamos, a gusto platicando. Voy a bajar por esta, ¿eh? Ah, sí. ¿No importa? No, no importa. Ok. Sí, como que siento que es vía corta, ¿no? Sí. ¿Ya llevabas rato esperando el carro? Sí, ya, ya tenía ratos ahí esperando, pero no llegaba, no. Sí, no, pues, la intención es apoyar a la gente, tal vez, este, con ese dinero que, con el que tendrían que pagar un taxi, el camión, pues, te tendrías que, podrías ayudarte, apoyarte para comprar otra cosa, bueno, en tu caso, para tu bebé o para ti, no sé, para tu casa, ¿no? Sí. No, pues, viste que, que a mí me gusta mucho apoyar a la gente, sí, ahorita dije, te vi así como que despistado, dije, como que volteas para todos lados, dije, estás esperando el taxi. Sí, es que, como te digo, no he tenido trabajo y... Experimenté en algún momento ese tipo de situaciones cuando era más joven, que no tenía ni un peso, o sea, para pagar el camión, para pagar un taxi. Sí, oye, ¿y qué te dio por subirte? No sé, a lo mejor, y como tú dices, hay mucha desconfianza, no sé, y como, ¿qué te, qué te latió para subirte? Pues, no pienso que sea gratis el viaje. ¿No? No. O sea, ¿qué piensas que te voy a cobrar ahorita? Sí. ¿Y tú, ya te llevas tiempo haciendo este, este tipo de apoyo? Sí, la verdad, ya llevo algo. Sí, pues, fíjate que a veces tengo ratitos libres, así, pues, esto nada más lo hago de repente, no vais a pensar que siempre, este, nada más de repente que, no sé, para distraerme un ratito y, pues, agarro el coche, pues, digo, vamos a apoyar con transporte gratuito. Y te comento, no sé, es una idea que me surge de la nada, tal vez por, por la misma experiencia que tuve en el pasado de, de vivir muchas carencias y necesidades, de no tener para el transporte y no tener para pagar, pues, el camión, o a veces se antoja algo, ¿no? Un refresquito, una agüita por ahí, pues, no tener nada. Y me pongo en el lugar hoy que tengo la posibilidad de apoyar a la gente y por esa misma razón que se me ocurrió, eh, regalar, otorgar transporte gratuito. Tú eres de las primeras personas que, que le estoy otorgando transporte gratuito. Sí. Sí, y ha habido varias personas que, que les pregunto, pero me dicen que no, a veces me ignoran y, pues, con justa razón, ¿no? Sí, sí, porque desconfían de uno. Sí. ¿Qué te parece mi idea? Pues, está bien, ojalá que así siga siendo, apoyando a la gente. No, pues, gracias por, por pensar de esa manera y al igual a tus conocidos, no sé, si tienen la oportunidad de comentarles, si llegan a ver el cochecito, este vehículo, eh, pintado con, con los logotipos y se lo llegan a topar, que no duden en hacer la parada, porque es transporte gratuito, eh. Pues, ahorita yo pienso que voy seguro. No, pues, gracias, eh. Pues, como te dije hace rato, no, dije, a lo mejor y me vio con cara de malo. No, sí, la primera sí. Pero, pues, yo veo que voy en el camino correcto donde voy ahorita. Oye, ¿y qué te motivó para subirte? No sé, al principio es como que dudaste, de decir, no, ¿qué me voy a subir? Al final, ¿qué te motivó a subirte? No sé, ¿cómo me agarraste confianza? Pues, este, pues, por las cosas que me dijo. Y aparte, este, lo vi como que, pues, este, pues que era buena persona. Sí, sí, claro. Sí, pues, inclusive te avisé, ahorita que bajé por la otra calle, te avisé, te dije, no, voy a bajar por esta, ¿no? Para que no te vayas a pensar que nos desviamos para otro lado. Sí, claro. Yo pensé que me habías visto con cara de malo. Pues, al principio sí, pero, pero como, este, ya me fue diciendo que está ayudando a la gente, pues, este, por eso lo acepté. No, y siéntete a todo gusto, ¿eh? Si necesitas el clima más elevado, lo elevamos y no lo bajamos. Ah, sí, ok. ¿Quieres musiquita para inspirarte ahorita que vas a ver a la chica? Te subimos. No, pero, pues, que sean románticas. Ah, pues, románticas, ahí era, vamos a saber. Por favor, si se puede. Lo atraemos ahorita. Sí, no, pues, fíjate que eres una de las primeras personas que le otorgo transporte gratuito, ¿eh? No sé. Sí, eres una de las primeras personas. Uy, con ese sí cae, ¿no? Ese sí, yo creo que sí. ¿Oye, no? Sí, muy bien. Y así vas a llegar bien inspirado, ¿no? Ah, pues, sí, a ver, soy contento. Oye, ya ni me presenté, mi nombre es, este, Jaime Toral, ¿eh? Para servirte. Gracias. Si no es mucha indiscreción, ya llevas rato con ella, ¿no? Sí, este, pues, tiene algo, tiene unos meses que... Empiezo a salir con ella. Ah, ok. A invitarla a salir, a cenar, a pasear. Oye, y si no es mucha indiscreción, ¿cuánto ganabas ahí en tu trabajo? Pues, me daban 150 diarios. 150, ¿y a poco te alcanzaban 150? Pues, no, no me alcanzaba muy bien, pero pues, pues es un poco. Pero, ahora sí, así, que acá entre nosotros, ya sientes que ya, que ya cayó en la trampa o todavía, ¿no? Así de, de que haya, de que esté enamorada ya, porque me entiendes. Sí. ¿Sí? Sí. Y a ti, ¿por qué te da el gusto de hacer esto? ¿Te paga alguien o es de parte de un partido? Mira, es muy buena pregunta, ¿eh? Llevan dos personas que me lo hacen. Fíjate que, lo que yo hago, en primera me gusta, ¿no? Apoyar a la gente. Sí, eso sí. En segunda, me identifico con el pasado que yo he tenido donde he sufrido. La verdad, ¿cómo dices que te llamas? Jaime. Ah, Jaime, sí, como te digo, este, mi situación está muy complicada porque soy madre soltera. Ah, eres madre soltera. Sí, soy madre soltera. Entonces, tienes que echarle, pues, el triple de ganas para sacar adelante a tu hijo, ¿no? Sí, sí. Llegué al momento de no tener ni un peso, ni un quinto en la bolsa y se siente feo. Sí, sí. Y hoy me pongo en el lugar de la gente humilde que necesita, que lo necesita. Y hoy que tengo la posibilidad, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no apoyar a la gente? Como un agradecimiento a Dios y a la vida, ¿no? De permitirme tener, pues, un poquito más que los demás y tener la oportunidad principalmente de apoyar. Y es por eso que a veces me pongo a pensar y me dan ideas, no, pues, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y luego con eso de la discriminación, que no te dejan trabajar por llevar a tu hijo, ¿ah? Más complicado. Sí, sí, está muy complicado. Sí, ¿está bien por aquí o me regreso? Ya ni te pregunté. Allá adelante, por favor. ¿Más adelante? Sí. Sí, yo tengo un canal, en redes sociales y este... ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Tantoyuca Toral en YouTube y en Facebook me encuentras como TV Toral. Sí, aquí a la vuelta está bien. ¿Para acá? Sí. Ok. ¿Tú me dices dónde? Aquí está bien. ¿Aquí está bien? Sí. Ok. Correcto. Ah, pues, le voy a poner los logotipos al coche y vamos a apoyar a la gente. Este, neta que ahorrarte 30, 40 pesos de lo que te cobra una carrera, un taxi o inclusive lo del camión, pues, es una aliviana. Y cuando no traes lana, cuando no tienes nada, neta, y luego ya ves que el sueldo está bien bajo. Bueno, pues, estoy muy apenada porque no me quiere cobrar. No, de verdad que no es nada, y tómalo como un apoyo por parte de mi canal. Mi canal es en YouTube Tantoyuca Toral y en Facebook TV Toral y ahí puedes encontrarnos, y fue un placer apoyarte. Oye, pues, suerte en tu cita. Sí, muchas gracias. No, pues, con esos pinches lentes es la... más la enamoras, ¿eh? Sí, sí, sí. Le deseo mucha suerte. Gracias, la necesito para encontrar más pasajeros y otorgarles mi transporte gratuito. Oye, carnal, la neta, ¿no te debo nada? No, la neta, carnal, neta. ¿Estás seguro que no te debo nada? Es un placer, neta, haberte podido apoyar y, la neta, pensé por algún momento que no te ibas a subir, pues, dije, como que dudaste, pero, neta, este, un placer apoyar al pueblo, a la gente humilde, y, pues, en este caso, a ti, ¿no? Pues, tal vez no es mucho lo que te ahorras, pero, pues, de alguna manera, pues, yo creo que la intención es buena, ¿no? Ahorita voy a seguir buscando a ver gente acá, si quieren subir. Te quito el seguro. Ahí está, bueno. Cuídate, ¿eh? Sí, muchas gracias. Hasta luego, compañero. Sí, suerte. Suerte con la novia. Sí, suerte. Gracias. Hasta luego. Cuídate, cuídate que te digas. Sí, gracias. Hasta luego. Es así como estamos apoyando a la gente, amigos, a la gente con transporte gratuito. Yo pensé que acá mi amigo no se iba a subir, pero, vale, qué buena onda que la gente, pues, adquiera confianza, ¿no? Yo cuando manejo me gusta escuchar mucho música, así que vamos a subirle tantito. Ahorita que no hay nada de gente en la calle, pues, hay que aprovechar para echarse una cantadita. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dejar sus comentarios. Yo soy Jaime Toral y nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, yo voy a seguir cantando con los Tigres del Norte.